Yo siempre pongo, cierto, una línea de tiempo, porque me gusta que ustedes se puedan ubicar en el tiempo y espacio que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar de lo que es la cultura maya, muchachos, estamos hablando 300 años de C. ¿Se acuerdan lo que era de C? Después de Cristo. Y nosotros acá estábamos recién comenzando, chiquillos, en lo que eran estas primeras civilizaciones, en esta América prehistórica, ¿cierto? Imagínense la gran diferencia que había entre un continente y otro, ¿ya? Mucho más evolucionado Europa, pues nosotros estábamos recién ahí en pañales, como se dice. Y, por supuesto, aquí abajo puse en este círculo, porque es lo que vamos a, la introducción que vamos a ver el día de hoy y la próxima clase, lo que es la prehistoria netamente chilena. Estos pueblos, ¿cierto? Que pasan, que nacen y se desarrollan en este Chile que todavía no se llamaba Chile. Y ahí vamos a ir avanzando después con el tiempo. Así que esta línea de tiempo, sobre todo, la vamos a ir viendo bien seguido, ¿ya? La línea de tiempo que está ahí en Calipso. Entonces, muchachos, vamos a hablar sobre las primeras civilizaciones prehispánicas de América. Yo aquí les puse, si lo pueden ver, un mapa en colores, chiquillos, ¿por qué lo puse? Porque esto aparece en la guía de trabajo. Ojo, ojo, hay una parte donde ustedes tienen que completar un continente muy similar a este, que aparece aquí, y tienen que ubicar, ¿cierto?, cada una de las culturas que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, en color rojo pusimos a los aztecas, en color verde pusimos a la cultura maya, que es donde se ubicaban geográficamente, y en color naranja, que está más aquí abajito, están lo que son los incas, chiquillos. Entonces, miren, el extenso territorio que tenían los incas, que lo vamos a ver un ratito más, ¿ya? Entonces, eso hay harta atención porque les va a servir después para desarrollar la guía. Entonces, dice, dice que desde la llegada del hombre a América, se produce, ¿cierto?, este gran florecimiento de estas civilizaciones o esta alta cultura, que culminaría, muchachos, con las tres más importantes, que son la cultura maya, azteca e incas, ¿ya? Entonces, aquí puse un mapa, así ya, bien de cerca, para que puedan ver y ubicarse, ¿cierto?, ubicar a esta, una de estas grandes culturas, ¿cierto?, que sería la cultura maya. Entonces, si se fijan aquí, la cultura maya abarca todo lo que es el territorio del actual, del México al día de hoy, ¿ya? También todo lo que es la península del Yucatán, si pueden ver ahí en el dibujo, y también toda la totalidad de todo lo que era Guatemala, lo que hoy en día es Guatemala, y una pequeña parte de lo que era Honduras y también del Salvador. O sea, el territorio extenso que tenía, ¿cierto?, la cultura maya también era impresionante. No así como los cintas, que ahí lo vamos a ver un paquito más. Entonces, de los mayas, muchachos, ¿qué tenemos para estudiar? Bueno, primero comentarles que vivían en la selva del Petén, en el actual Guatemala, ¿cierto?, practicaron lo que era la agricultura de rosa, muchachos, que la agricultura de rosa es plantar las semillas, ¿cierto?, cultivar las semillas. Ellos utilizaban unas cañas de azúcar, así, las ahuecaban esas cañas, y a través de eso ellos iban tirando las semillas, y éstas las iban enterrando en la tierra. Eso se llama agricultura de rosa, ¿ya, chiquillos? Se organizaban en torno a centros ceremoniales, ¿cierto?, que eran especies de ciudades con inmensas construcciones, chiquillos, donde podían, donde vivían las personas más importantes de la cultura maya, que eran los dirigentes, los sacerdotes, los adivinos, los artesanos, los curanderos, ¿cierto?, mientras que toda la gente, que eran los campesinos, ¿cierto?, hasta gente común, vivían dispersos en todo lo que era la selva, ¿ya? Los centros ceremoniales, por supuesto, también funcionaban como lugares de cultos chiquillos, y proporcionaban algunos servicios, muchachos, y también actuaban como centro de cambio comercial. Así que eran súper importantes estos centros ceremoniales. También se decía que ellos eran politeístas chiquillos. Cuando hablamos de politeístas, queremos decir que ellos traían varios dioses, ¿ya? Ellos tenían muchos dioses para cada acontecimiento. El dios de la lluvia, el dios del agua, el dios de la siembra, el dios de los animales, y así, un millón de dioses, ¿ya? Y ellos, su ofrenda era a través de sangre, ¿ya? Por ejemplo, a través de sangre quiere decir a través de sacrificios humanos chiquillos, ¿ya? O sea, eso a rasgos generales lo que eran los mayas, muchachos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Mal? ¿Me hacen con el dedito? ¿Me bajan? ¿Cómo opinan? ¿Bien? Sí, yo me acabo de decir, disculpe. Disculpe, quería saber cuál es la agricultura de rosas, ¿qué significaba? Para que no la alcance a notar todo. La agricultura de rosas es, ellos, por ejemplo, cuando hablamos de agricultura de rosas, o sea, que de hecho la siguieron utilizando después los pueblos que ya habitaban todo el territorio chileno, era, ellos utilizaban una caña, aguacaban esta caña, y a través de esa caña ellos iban tirando semillas. Entonces la caña la enterraban en la tierra, tirando las semillas. Eso se llama agricultura de rosas, ¿ya? Y ahí la vamos a ver también más adelante la escultura chilena. Entonces, te traje yo algunos datos curiosos, chiquillos, para que ahí se haga más interesante, ¿cierto? Todo este estudio de los mayas, y les puedo comentar que los mayas chiquillos practicaban un juego que era muy similar al básquetbol que se juega hoy en día. Ellos formaban los arcos, ¿cierto? Estos dos grupos, o estos dos equipos, ¿cierto? Y utilizaban una pelota, chiquillos, que estaba hecha con cuero de animal, o a veces con cuero de humanos, ¿ya? Y ellos jugaban así, muy similar al básquetbol, sin rebotar la pelota, por supuesto, pero la tomaban con las manos, y el equipo que perdía, chiquillos, moría. O sea, el equipo ganador tenía que matar a todos los intentantes del equipo perdedor. Así que, ganar era, pero algo súper importante, porque si no imaginan, se jugaba la vida ahí en estos juegos de los mayas, ¿ya? También otro dato curioso, chiquillos, de los mayas, era que ellos, sus pirámides, muchachos, las pintaban de azul y también de rojo, ya que eran colores bien significativos para los mayas. Entonces, el rojo, obviamente, significaba o representaba lo que era la sangre, ¿ya? Ellos a la sangre le llamaban como esta energía vital, que era necesaria, ¿cierto? Para poder vivir, o para poder resistir, o para ofrecer, ¿cierto? Como ofrenda, ¿cierto? A estos dioses, los que ellos creían. Y también el azul, porque representaba lo que era el cosmos, y a todo lo que era el universo. Recuerden que los mayas estaban bien ligados a todo lo que era la astronomía, ¿cierto? Todas estas cosas. Otro dato curioso de los mayas, chiquillos, que ellos inventaron, o descubrieron más que inventaron, descubrieron el chitle. Ese chitle que todos masticamos, ¿cierto? Ellos lo descubrieron, chiquillos, como lo sacaban de un árbol. Muchachos sacaban de la corteza del árbol, salía una mezcla o una masa, ¿cierto? Muy similar a lo que era el chitle de hoy en día. De este árbol que se llamaba... Déjenme acordarme, que no me acuerdo cómo se llamaba este árbol. Zapote. El árbol se llamaba zapote, chiquillos. Sacaban de ahí ellos el chitle, y este chitle lo utilizaban como medio de intercambio, o también como moneda muchas veces. Así que ya saben ya de dónde viene el chitle, el que mastica el chitle ahí. Sabe de dónde, quién descubrió el chitle. Los mayas, ¿cierto? Hasta ahí, algunos datos curiosos, chiquillos. ¿Alguien que quiera aportar algún dato curioso de los mayas? Bienvenido sea. Lo anoto con un puntito, una décima. Vamos. ¿Quién? ¿Alguien por ahí? ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes que inventaron los mayas? ¿Han de se acuerdan de algo? ¿Te han escuchado en la tele, en la radio? ¿Nadie? ¿No? Ya, no importa. Los mayas también, chiquillos, descubrieron o crearon lo que era el calendario legoriano. El calendario que hoy en día se utiliza. Recuerden que hay hasta historias sobre eso, sobre los mayas, y el 21 de diciembre, y toda esa cosa de que se acababa el calendario, y todo íbamos a morir, ya. Todo eso viene de los mayas, chiquillos. Otro dato importante de los mayas, muchachos, es que muchos dicen, no sé si han escuchado ustedes, que dicen que los mayas existieron de un día para otro. Así que se desapareció todo lo que es la civilización. Algunos dicen que se lo llevaron a los extraterrestres, otros dicen que están en otro continente, y así tantas cosas más. Pero los mayas, chiquillos, nunca se extinguieron. Simplemente los mayas dejaron de seguir evolucionando, chiquillos, cuando llegan los españoles a América. Ya, ustedes saben que estas grandes civilizaciones terminan, ¿cierto?, con la llegada de los españoles a América, y efectivamente con los mayas pasa eso. Comienzan a extinguirse poco a poco, pero sin embargo, hoy en día sigue latente esta cultura. Obviamente en minoría. Uno cuando va a México, muchas veces ve estas culturas mayas, ya puede conocer personajes, ¿cierto?, personas que pertenecen y tienen descendencia de estas familias, de estas civilizaciones mayas, con sus vestimentas, con sus comidas típicas. Ellos muestran su cultura a todos estos turistas que llegan a México. Así que la cultura maya siempre ha estado presente, chiquillos, ¿ya? Entonces, para ir avanzando, tenemos ahora lo que son los aztecas, esta segunda gran civilización que estaba muy bien. Profesora Margarita, también ellos hicieron construcciones de madera. ¿De madera? Sí. ¿Ya? Salía que yo lo anoté en el cuaderno que lo estaba viendo, decía que ellos habían hecho algunos de piedra y después ellos habían creado construcciones de madera. Muy bien, Jennifer. Efectivamente, ellos tenían sus pirámides, ¿cierto?, y también empezaron a construir la madera. Cuando ya vieron, van evolucionando ciertas civilizaciones, van conociendo otro tipo de materiales que también pueden utilizar. De hecho, imagínense, cuando ellos pintaban estas pirámides de azul, ustedes dicen, ¿de dónde sacaron pintura azul? Ellos tenían yeso, y a este yeso ellos le introducían algunas plantas, ¿cierto?, y con eso iban produciendo lo que era este color azul. Otro dato que se me olvidó comentarle de los mayas, y si les interesa pueden ver una película que se llama Apocalipto, o algunos ya la vieron, ya que es súper buena, que muestra ahí, pero así, bien latente, todo lo que es la cultura maya. Los sacrificios humanos, y estos juegos típicos que también utilizaban. Y de hecho, el azul que aparece mucho ahí también, ¿ya? Entonces, para que no nos despeguemos del tema, seguimos con lo que son los aztecas, ¿cierto?, esta civilización bien guerrera. Aquí muestro también un mapa donde aparece su ubicación geográfica, y la vamos a ver también a continuación, ¿ya? Entonces, los aztecas chicos se establecieron en México también, en el centro del Valle de México, y se expandieron todo lo que era su control, o sea, lo que eran estas ciudades, estas pequeñas ciudades, estas oscuras ciudades, ¿cierto?, con su propio estado de manera independiente, y se ubicaban en los actuales estados de México, Morelos, Veratruz, Guerreros, Puebla, la costa de Chiapas, Hidalgo, y parte, por supuesto, de Guatemala. Guatemala, Guatemala, dije, Guatemala. Era un extenso territorio, ¿ya? Que también estaban ahí lo que eran los aztecas. Tienen mucha similitud con los mayas, ¿ya? Porque los mayas, por ejemplo, vivían también muy cerca, y utilizaban estos territorios donde estuvieron viviendo los aztecas, pero en tiempos diferentes, ¿ya? Eran politeístas también, como les decíamos, que creían en varios dioses, ¿cierto?, y tenían sus propias creencias y divinidades. Practicaban el canibalismo, chiquillos, y también realizaban sacrificio humano. O sea, sacrificaban, y después ahí su asadito, ¿cierto?, con sus compañeros, también ahí practicaban el canibalismo. Su forma de gobierno era una monarquía autoritaria, ya aquí uno era el que mandaba y el que tenía el poder. Su economía se basaba en el cobro del tributo, el comercio, y, por supuesto, la agricultura. Ellos dominaban mucho la agricultura. Su idioma principal era el nahuatl, y fue una de las primeras culturas, muchachos, que fundó escuelas, ojo, y aparte incluía a las mujeres, cosa que ninguna civilización tuvo hasta mucho tiempo después. Así que aquí los aztecas tienen un puntito extra, ¿cierto? ¿Algún dato curioso de los aztecas, chiquillos? Tengo que ellos fueron los primeros en cultivar el cacao. El cacao, ustedes saben que el ingrediente principal del quesito de chocolate, ¿cierto?, y lo utilizaban como moneda y como medio de pago. Así que ahí los aztecas se manejaban con el chocolate. También practicaban, escuchado por ahí eso, ¿se acuerda? La poligamia, ¿no? ¿Sí? ¿No? Bueno, la poligamia, chiquillos, eran estos hombres que podían tener muchas mujeres. Ah, Jennifer, no lo dije ya, Jennifer. Vamos, díganos más. Jennifer Acuña. Dígame, Jennifer. Poligamia significa que pueden tener más de una pareja. Efectivamente, Jennifer. Poligamia es efectivamente cuando pueden tener muchas. Fernanda, Fernanda es mi mamá, pero soy su hija. Ay, Fernanda. Ah, ya, muy bien, Fernanda. Ahora sí, perdón. Fernanda, ya, Fernanda, perdóneme. Entonces, efectivamente, como dice Fernanda, la poligamia era en estos hombres que podían tener muchas mujeres, ¿cierto? Pero siempre, la primera era la más importante. Las demás, ahí, atrás, ¿cierto? La primera es la que manda. Así que ellos también, por supuesto, tenían ahí su orden, ¿cierto? Con esta novia de estas señoras o mujeres que tenían. También, también, enterraban a sus muertos, chiquillos, debajo de sus casas. Esta era otra creencia que tenían los aztecas. Ellos, todas las personas familiares que fallecían, ellos los enterraban debajo de sus casas, como que habían también en la vida después de la muerte, para que esto no se perdiera ni pudieran llegar al lugar donde se encontraba lo que era su familia. ¿Ya? Así que hay algunos datos curiosos de los aztecas. Entonces, para avanzar y no quedarnos atrás, chiquillos, déjenme ver la hora para que no nos vayamos a pasar. Ya, vamos bien. Vamos con lo que son los incas, muchachos. Los incas, ¿cierto? Aquí también puse un mapa, vale, ustedes pueden ubicarse. Miren el extenso territorio que habitaron los incas. Aquí se llevaron casi todo Chile. Así que vamos a conocer un poquito más sobre lo que son los incas. Los incas, muchachos, se establecieron también en parte de México. Se asentaron en todo lo que era Sudamérica, perdón, y se encontraba alrededor de lo que era su principal ciudad, por supuesto, el Cusco, que hoy en día es el actual Perú, muchachos. Y se extendía hasta el sur de actual Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, parte del norte de Argentina y también de Chile. Así que imagínense, esta era una de las grandes civilizaciones, muchachos, que tenía un extenso territorio. ¿Ya? Así que era impresionante el imperio. De hecho, ya ni siquiera era una civilización, era un imperio. Por eso se habla de imperio, ya, porque era muy extenso, con una cantidad impresionante de integrantes, por decirlo así. Tenían su propio idioma, por supuesto, que era el Quechua. Fueron una de las grandes civilizaciones a nivel mundial, muchachos, con características propias de su organización social. Su idioma, su propia religión, su propio arte, su arquitectura, que es impresionante, y por supuesto lo que era la economía. Y además influyeron considerablemente sobre las culturas actuales de la región. Ya, ellos dejan un legado, pero impresionante para estas culturas que ya nacen en tierras americanas. Ya, como les decía antes, su propia cultura queda ahí plasmada, ¿cierto?, para los que vienen después. Entonces, ¿algunos datos curiosos de los ingas, chiquillos? Les puedo decir que ellos utilizaban la hoja de coca, muchachos, como un uso medicinal. Jesús Oliva, me está preguntando algo, dígame Jesús. Se supone que ellos crearon instrumentos musicales, si no me equivoco, también. Sí, muy bien. ¿O algo así, o no, si no me equivoco? Sí, efectivamente, y que hoy en día se usan, de hecho, muchos de los grupos folclóricos, ciertos chilenos, que nacen en el norte de Chile, tienen descendencia de estos instrumentos musicales que habla Jesús. Así que, súper bien, Jesús. Aquí lo anoté también, supongo que. ¿El cultrún? ¿El cultrún? ¿Quién me dijo eso? Yo, la Johanna Fonsalida. ¿Está bien? Johanna Fonsalida. Le voy a dar una tarea para la próxima clase. Si usted, la próxima clase nos explica que el cultrún, ¿cierto?, si efectivamente el otro es una descendencia de los incas, yo le voy a regalar un punto para su prueba. O puede ser hasta dos, ¿ya? ¿Quiere el desafío o no? ¿Para la próxima clase? Bueno. Ya. Bueno. Ya, Johanna, la voy a anotar aquí. Puede que sea hasta más de un punto, dos, o tres, o cinco, o una nota, ¿ya? Así que ahí lo vamos a anotar. Ya. Entonces, como les decía, el dato curioso chiquillo que les traía en el tema de la hoja de coca. La hoja de coca, ojo, ellos decían que la hoja de coca la utilizaban como uso medicinal. ¿Cómo? Por ejemplo, para curar heridas, para el frío y también para la altura. De hecho, hoy en día se utiliza cuando uno viaja a Machu Picchu, los que han tenido la oportunidad de viajar. Cuando tú vas a conocer estas ruinas de Machu Picchu, te dan hoja de coca para masticar. Y así uno no se marea, no le sube la presión cuando va subiendo, porque es impresionante la altura que uno tiene que, y todo lo que tiene que caminar para poder llegar a ver una de estas bellezas universales chiquillos. Otro dato curioso de los incas, muchachos, es que el imperio inca no tuvo escritura. Ya ellos no desarrollaron ningún tipo de escritura, solo numérico. De hecho, utilizaban unos ágacos con semillas, así muy similar a los ágacos que se estudiaban. Estudiamos cuando éramos chicos, de hecho. Y ellos iban ahí contando, cierto, el alimento, los integrantes ciertos de su imperio y todo eso. Fernanda me está levantando la mano. Dígame, Fernanda. Sí, aparte los incas no hacían como lo que hacían los aztecas, por ejemplo, con este tema del canibalismo, o el tema de los humanos, tanto como ellos. No es tanto como se piensa, al menos los incas, que los aztecas. Y aparte fueron los que, bueno, son reconocidos por haber hecho los caminos más extendidos, o sea, incluso hasta más grandes, si no me equivoco, del imperio romano. Efectivamente, Fernanda. Súper buena la acotación es que dio. Efectivamente, como dice Fernanda, ellos fueron uno de los que crearon caminos, pero extensos. Y eso fue por la gran cantidad de territorios que tenían, ¿cierto? Y también, otro dato curioso, gracias a Fernanda por su acotación súper buena. Otro dato curioso también era la justicia, como eran los incas. Para ellos, la justicia era, pero primordial y súper severa. Por ejemplo, si un hombre encontraban robando, le cortaban las manos. Y si otro hombre, o mujer, o cualquier integrante, era mentiroso, o decía alguna mentira, le cortaban la lengua. Así que, era bien ahí dura lo que era la justicia de este imperio inca. Jennifer está levantando la mano, dígame Jennifer. Sí, y también ellos empezaron a, tenían la creencia del trueque. Hacían trueque ellos de casa por casa. Efectivamente, ellos hacían trueque de casa. Muy bien, Jennifer. Efectivamente, ellos tenían el tema del trueque, que se hacía casa por casa, o choza por choza, en este caso, ¿cierto? Así que, súper bien. Otro dato también curioso de los inca, chiquillos, es que ellos tenían dentro de su desarrollo el tema de la rueda, muchachos. Que, de hecho, aparece así como la antigua, a nivel universal. Ellos también tenían la rueda, pero ellos no la utilizaban como la rueda propiamente tal. Sino que la utilizaban como un juego, porque ustedes saben, la forma en donde ellos vivían, ¿cierto? Porque ellos vivían, y de hecho su agricultura era a través de terrazas, de cerros, que tenían así como pequeños orificios para ir cultivando la tierra. No podían subir con la rueda, por supuesto. Entonces, ellos utilizaban la rueda más que nada como un juego. Ni siquiera como el uso que se le da hoy en día. Así que, chiquillos, estos son como las tres civilizaciones más importantes, ¿cierto? Donde entramos de lleno y podemos conocer un poquito de su cultura y también del legado que nos entregan. Jennifer, otra vez me está levantando la mano. Vamos, Jennifer. Que levante la mano, mamá. Como la canción. Dígame, Jennifer. No, no, la estaba levantando la deje. Ah, ya. Sí. Ya, muy bien, muy bien. Ya, muy bien. Ya, chiquillos, hasta ahí, ¿cómo nos quedó? ¿Nos quedó clarito? ¿Alguna duda que tengan? ¿Todo bien? Ahí ponen así, abajo, ¿no? Más o menos. Eso es importante. ¿Sí? Ya. Hasta el momento, entonces, bien. Segunda parte, chiquillos, de la clase de hoy. Vamos a ver cómo se hace una pequeña introducción de estas culturas prehispánicas de Chile. O sea, vimos cómo llegaba el hombre a América, ¿cierto? Este hombre prehistórico. Vimos las teorías del poblamiento americano, de cómo cruzaban. Vimos también estas primeras altas culturas, ¿cierto? Estas culturas mesoamericanas. Y ahora nos vamos a centrar netamente en estos pueblos que se desarrollan en este Chile, que todavía no se llamaba Chile, ¿cierto? Aquí no vienen tú usando. Ellos nacen en estas tierras. Cómo se van desarrollando, cómo se van formando. Entonces, dice que en América convivían distintos grupos humanos, con distintos niveles culturales, ¿cierto? Ahí es cuando hablamos de altas culturas o estos pequeños pueblos, ¿cierto? Uno se desarrolla más, otro se desarrolla menos. Y dentro de todos estos pueblos, ¿cierto? O estas grandes culturas, quedan restos de todas estas civilizaciones. Y quedan plasmados, ¿cierto? A través de las pirámides, a través de estos vestigios, los sistemas de regadío que tenían, por ejemplo, lo Inca. De esta escritura de los mayas, como no hablaba Jesús, ¿cierto? De los caminos también, como nos decía Fernanda de lo Inca, ¿cierto? Y así tantos otros restos, ¿cierto? Otros testimonios de estas culturas prehispánicas. Pero nosotros, ¿cómo podemos llegar a conocer a estos grupos de hombres del pasado? Ahí es como nosotros le llamamos lo que son las fuentes. Yo hablaba en el otro curso, en la clase anterior, le decía, porque un compañero tuvo que desarrollar una actividad, también le tocó un desafío. Él dijo que había otra teoría del poblamiento americano. Entonces, yo le dije que la tenía que traer a esta clase. Y ahí nos explicó todo. Entonces, después al final, yo le pregunté de dónde él había sacado esa información. Porque es súper importante, muchachos, saber de dónde sacamos la información. Porque, miren, yo he hecho un ataque de trabajo. Y, de hecho, le he preguntado, por ejemplo, a alumnos que son los mayas, y se ponen en internet y buscan, ponen los mayas. Y la primera parte que aparece en los mayas en internet, la copian. Y me pasó una vez en una clase que los 30 alumnos de la clase tenían la misma definición de los mayas. Porque todos apretaron el link, hicieron la primera y escribieron lo mismo. Así que ahí se lo han todos pillado. Entonces, por eso es súper importante. Porque, aparte, lo que aparecía ahí no era cierto. Porque uno siempre tiene que ver y saber de dónde se saca la información. Porque internet, chiquillos, es un cerebro así, pero lleno de información. Pero no toda es cierta. Ya no toda es cierta. Por eso es que es importante saber de dónde. Entonces, si usted busca algo, siempre saber de dónde sacó lo que está contando, lo que está leyendo. Igual que una copucha. Porque cuando uno copucha algo y le preguntan, ¿quién te contó? No tiene que ver bien quién le contó, ¿cierto? Porque hay uno que le pone más, otro le pone otro más. Y ahí se va transformándole el tremendo que hago y después. Incluso dicen que igual Wikipedia es como la página que más miente en cuanto a situaciones. Yo les voy a explicar por qué pasa eso con Wikipedia. Porque Wikipedia tiene un acceso donde cualquier persona puede ir alegando información. Entonces, ahí está el problema. Porque yo puedo entrar y ir alegando algunos datos o unos datos. Y no muchas veces esos datos se ratifican. Por lo tanto, la información que está ahí no siempre es la correcta. Y sobre todo en la historia. Porque recuerden que yo siempre les he dicho que la historia nunca es una sola. Depende mucho de quién la cuente y cómo la cuente. ¿Ya? Entonces, para que no nos vamos ahí capando, ¿cierto? Del tema... ...